un nuevo libro infantil llegará muy pronto a las aulas se trata de cabagra narraciones de mi comunidad indígena gracias a un convenio de cooperación entre la fundación carretica cuentera la embajada de españa y la organización de estados iberoamericanos este proyecto es hoy una realidad el libro narra historias reales de los diferentes poblados de cabagra pero lo más interesante es que está escrito por docentes y alumnos de las escuelas de san rafael brazo de oro y san juan todas pertenecientes al territorio indígena cabagra y cabagra narraciones de mi comunidad indígena es un libro infantil que reúne 40 relatos de niñas niños maestras y maestros de las escuelas brazo de oro san rafael y san juan de cabagra y que lo que pretende es fomentar el gusto por la escritura y la lectura de manera creativa incentivando el uso de la imaginación de la creatividad desde la niñez empoderando a niñas y niños de la comunidad indígena de cabagra para que cuenten cuáles son sus costumbres cuáles son sus historias los personajes de su comunidad y que a la vez el resto de niñas y niños del país puedan conocer a través de este libro infantil la riqueza cultural que encierra el territorio indígena de cabagra uno de los preceptos más relevantes del desarrollo cultural que es precisamente la preservación la protección el rescate y la difusión de las lenguas originarias de los idiomas ancestrales especialmente en américa latina que se están perdiendo esta es una de las formas que desde la primera edad escolar imaginó carretica cuentera que es una organización de jóvenes que han hecho habilitar precisamente el ingenio creativo de 40 relatos de niñas y niños de las escuelas de la jurisdicción de cabagra en buenos aires ese es el mandato principal de la organización entre otras con la educación y la ciencia sin embargo nos reúne precisamente el acervo cultural de tradiciones ancestrales anteriores a nuestras llamadas civilizaciones y que lo rescatan niñas y niños de tres centros educativos de cabagra aprobados por el ministerio de educación pública y el ministerio de cultura y juventud de costa rica en realidad esto es un hito para nuestro territorio porque en años tal vez este no hemos escrito no hemos escrito mucha de nuestra historia nuestra cultura creo que en estas comunidades hace 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 falta este tipo de proyectos porque los los maestros y profesores que trabajan acá son de son muy comprometidos con la educación y creo que ese es el fuerte de toda esta zona ellos hacen el digamos la diferencia y logran que a pesar de las dificultades los estudiantes logran aprendizados significativos a mí me inspiró mucho porque este mis padres vienen de ese lugar mis abuelos antepasados vienen de ese lugar conocen mucho sobre la historia de ese lugar y él me ayudó a construir una historia y a conservar nuestra tradición como indígenas tengo muchos compañeros en la escuela este ellos me ayudaron a seguir en el proceso me ayudaron me acompañaron también y los profesores me han ayudado mucho aprendí a que que si uno sueña uno puedes conseguir lo que lo que uno lo que uno esté está creciendo desde pequeño uno piensa uno puede seguir adelante y los sueños uno lo puede cumplir aunque muy tarde pero se cumple cuando a mí me ofrecen la oportunidad de participar en el proyecto para escribir inmediatamente dije que sí y no hice preguntas más a profundidad simplemente dije que es lo que tenemos que hacer cuando nos dijeron es escribir sobre sus vivencias diarias entonces comencé a preparar los estudiantes a conversar con ellos decirle que íbamos a escribir sobre lo que nosotros vivimos todos los días y ellas estuvieron de acuerdo y se dio cuando vino la fundación llegaron los estudiantes y todo el proceso se dio con éxito como director hay un centro educativo indígena y de una comunidad como brazo de oro que es una comunidad muy sencilla de personas muy humildes aprendí que hay muchísimo talento en los lugares donde a ellos uno poco imagina que pueden haber el talento el recurso humano está y hay que salir nada más como buscarlo este aprendí que que tenemos mucho que dar como pueblos indígenas nosotros tenemos una riqueza cultural y de conocimientos muy muy grande que lo único que se necesita son espacios para poder compartirlo y darlo a conocer 1 2 y 3 muy bien excelente